En Reino Unido, el petróleo y el gas del Mar del Norte fluyeron durante décadas y los ecologistas de Greenpeace siempre protestaron. La inminente escasez de gas natural ha obligado al gobierno a aumentar la producción y a abrir nuevos yacimientos de gas. Greenpeace llevó estos planes a los tribunales. Lo que sucede ahora es que el gobierno trata de impulsar nuevos proyectos de petróleo y gas en el Mar del Norte, a pesar de que los expertos advierten que no podemos aprobar ningún nuevo proyecto de combustibles fósiles si queremos hacer frente a la crisis climática. El activista medioambiental Jeremy Cox quiere dejar atrás su antigua profesión en la industria petrolera. Ahora mira hacia el futuro y apuesta por la demanda judicial. Dice que los permisos para los yacimientos del Mar del Norte no toman en cuenta los costos económicos y ecológicos de las perforaciones. Es muy fácil de explicar. Basta con tomar el calendario y ver el informe de la Agencia Internacional de Energía para darte cuenta de que es demasiado tarde. Señores del gobierno, lo sentimos, es incompatible. El gobierno no debe autorizar nuevas perforaciones bajo ningún concepto. Pero el mercado del gas natural de las Islas Británicas vive momentos tensos. Mientras los precios se disparan, el gobierno siente la presión y teme la escasez. Y la industria ejerce presión para empezar a perforar antes de que llegue el invierno. No podemos prescindir del petróleo y el gas y solo usar las nuevas energías. Debemos encontrar la manera de realizar una transición controlada para que las nuevas energías reemplacen el uso y producción del petróleo y el gas. El problema es que aún no estamos equipados para asumir esa transición rápidamente. Pero existen alternativas. En el pueblo de Schwabgenprayer, al este de Inglaterra, la calefacción es totalmente geotérmica. Una novedad en el país. Todas las casas están conectadas a un sistema de calefacción central que utiliza el calor geotérmico procedente de 130 pozos perforados en la corteza terrestre. Un proyecto que demoró años. Hay una gran cantidad de trabajo que debe realizarse para garantizar que el plan se ejecute con éxito. Y ahora hay que considerar una urgencia adicional para actuar con rapidez y empezar a realizar este tipo de proyectos. Pero al Reino Unido le faltan años para implantar la tecnología geotérmica a gran escala. Con el 80% de los hogares del país calefaccionado con gas, la huella de carbono seguirá siendo inmensa. La Galicia La Galicia Gracias.